En estos momentos en que el pueblo de México tiene planteado el problema de la sucesión presidencial, es deber de todos los ciudadanos participar. Debemos darnos cuenta que en esta lucha cívica no se trata de selección de individuos, sino que se juega la suerte de la república. Se trata de los principios mismos de la constitución política. Al iniciar la campaña para elegir un futuro presidente, el pueblo de México se encuentra colocado frente a este dilema. Continuismo del actual régimen o rectificación de los procedimientos de gobierno. Es mi opinión que el bien de la patria exige que pugnemos por la rectificación de los errores cometidos. En primer término, debemos extirpar de raíz las tendencias y los actos dictatoriales que en sucesión incongruentes han sido característicos del actual régimen, pues una dictadura pugna con nuestra carta magna. Es imperioso devolver al desarrollo de las obras públicas su dignidad, terminando de una vez con el despilfarro caprichoso de los dineros de los dineros de una nación empobrecida que se consumen en obras sin un programa, sin coordinación y sin visión hacia el futuro. Y al mismo tiempo, acabemos con esas lacras que la conciencia popular sabe que existen y reprueba, el nepotismo y el favoritismo. Debemos condenar la inveterada y dictatorial violación de los presupuestos, devolviéndoles su fuerza de ley. Acabemos con la nefasta política de las buenas intenciones y construyamos en su lugar soluciones acertadas de los problemas nacionales. Para esta labor de reconstrucción, el país necesita de todos los mexicanos. Apelemos a lo mejor de nosotros, a nuestro desinterés, a nuestra abnegación, a nuestro patriotismo, para salvar a la república del caos a donde amenaza hundirse y para alegar a las nuevas generaciones una patria digna de este nombre. Esto es, palabras más, palabras menos, la proclamación del general Joaquín Amaro ante las tendencias y actos comunistas del presidente Lázaro Cárdenas. Hombre, patriota e inteligente, quien finalmente se inclinó por apoyar la candidatura del general del general Joaquín Amaro Cárdenas. Gracias.